En mesitas del colegio, que sí, Riaños, Ortega, sentimiento Que bien te ve, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robe un besito al ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocen Y te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Relájate, que este martini cambiará tu timidez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robe un besito al ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocen Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente A mi Castillo les canta Con sentimientos A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Relájate, que este martini cambiará tu timidez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robe un besito al ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que gocen Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente Que tal si tú y yo, tú y yo, bailamos vallenato Y luego tú y yo, tú y yo, nos damos piquitos Nos damos piquitos Y luego tú y yo, tú y yo, bailamos vallenato Y luego tú y yo, tú y yo, nos damos piquitos Nos damos piquitos Que tal si tú y yo, tú y yo, bailamos vallenato Y luego tú y yo, tú y yo Y luego tú y yo, bailamos vallenato